... o como el caso Spinoza acusado de presunto abuso sexual, Gustavo. Exactamente, que está procesado, pero libre. ¿Por qué? Porque existe sobre Spinoza todavía una presunción de inocencia y porque el delito por el cual fue procesado es abuso sexual simple, que tiene una expectativa de pena que va de uno a seis años de prisión. Como la mínima es inferior a tres años, no se lo detuvo. Porque además, insisto, todavía existe la presunción de inocencia, por lo más que la causa ha ido avanzando. Tres años lleva esperando la víctima, Melo de Irracauskas, para que Spinoza sea sometido a juicio oral. Tres años esperó también prácticamente para que Spinoza sea procesado y la causa avance después de que un fiscal decidiera no acusar y quien efectivamente llevó adelante el proceso fue la jueza en lo criminal y correccional María Fabiana Galetti, quien el 15 de mayo de este año, los abusos habrían ocurrido, la denuncia fue de mayo de 2021, procesó sin prisión preventiva a Fernanda Spinoza por abuso sexual simple. Esta funcionaria fue clave en que el proceso avanzara, la jueza Galetti, porque es la que decidió, con las pruebas que había y que el primer fiscal no quiso avanzar, decretar el procesamiento de Spinoza. Porque dijo en el fallo, para dictar un procesamiento no es necesario el grado de certeza que sí requiere una sentencia en un eventual juicio oral. Entonces, con el testimonio de la víctima, Melody Rakauskas, que trabajaba en la Secretaría Privada de Spinoza, el resultado del peritaje psicológico de la entrevista que hizo el psicólogo en la oficina de violencia doméstica de la corte, que fue concluyente con respecto a que la persona entrevistada, Melody la víctima, presentaba signos y reacciones psicológicas que demostraban que había sufrido una situación traumática compatible con un intento de abuso. Bueno, con eso alcanza para el procesamiento del acusado Spinoza. La denuncia, Spinoza le habría dicho que de ir a la casa de ella para conversar cuestiones de trabajo, algo completamente fuera de lugar. Entiendo que fueron dos idas. Tres. Ah, que no pasó nada en la primera. En la segunda tampoco, pero en la tercera. Fue en la tercera, ¿no? Exactamente. Fue el 10 de mayo. Las visitas comenzaron en abril y la última fue el 10 de mayo. En la tercera visita, según la denuncia, Luis, acá está lo que vos mencionabas, él se habría sacado los pantalones y la habría manoseado. Él había hecho tocamientos impúdicos tal como figura en el código. Exactamente. Fueron tres visitas. Insisto, Spinoza no tiene nada que hacer. Ah, claro. Entonces, que Spinoza no venga, él puede decir lo que quiera, pero hay un elemento que es clave. Fueron visitas a la casa de una secretaria privada a la que había contratado recientemente porque estaba vinculada con el amigo, con Gustavo Cilia. Las antenas de telefonía celular confirmaron la presencia de Spinoza la noche del 10 de mayo en la casa de la denunciante. Se hizo todo un trabajo de parte de la Policía Federal que es la revisión, y de la policía de la ciudad sobre todo, la revisión y el relevamiento de las llamadas y los teléfonos que estaban ahí en San Telmo, en la casa de la víctima, el 10 de mayo, a la hora en la que la víctima... Y Spinoza estaba ahí. Claro. El teléfono de Spinoza dio compatible con que estaba ahí. Estas son básicamente el cúmulo de pruebas que complican a Spinoza. Ahora te voy a contar un poco cuál fue la cronología del caso, cómo se llega a esto, y a una resolución clave que tiene que ver y va a marcar el futuro de Spinoza en la causa. Además de la información contenida en las antenas de telefonía celular, están los testimonios de los custodios, que dijeron que llevaron efectivos de la policía bonaerense. ¿Tiene custodia? Sí, tiene custodia. ¿Un intendente con custodia? Iba con custodia de la policía bonaerense, que declararon, fueron... ¿Y se la paga a él? No. Se la pagan todos los matanceros con los impuestos. Perdón la digresión, perdón. No, no, pero sí. Esta es otra prueba que complica. El peritaje psicológico de la víctima realizada en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte confirma lo que te venía adelantando antes, que Melo de Raucauskas, la denunciante, había o estaba pasando por una situación de estrés que confirma el hecho de que vivió una situación traumática, compatible posiblemente con el hecho denunciado. Eso es, palabra más, palabra menos, lo que concluyeron los peritos. Con estos elementos, la jueza María Fabiana Ganetti, en mayo de este año, decidió dictar el procesamiento sin prisión preventiva de Espinosa. Dicho sea de paso, abro un paréntesis. Al día siguiente que la jueza le dicta el procesamiento sin prisión preventiva de Espinosa, Espinosa se fotografía en un acto de entrega de patrulleros en un predio que está en Avenida San Martín y Mosconi, a dos cuadras de Avenida San Martín y Mosconi, de entrega de patrulleros con Javier Alonso, con Axel Kicillof y con Benoel Camagari. El testimonio de la terapeuta de la mujer no es un testigo que tenga que ver con los peritos oficiales, pero sí la víctima llevaba adelante un entrenamiento psicológico y es también un poco quien insta a la víctima a hacer la denuncia debido a la situación de estrés y de angustia, sobre todo, hay mucha angustia de aquellos que sufren una situación como esta, es la que dio, porque tienen la obligación de decir verdad, más allá de que sea o no un perito oficial, tiene la obligación de decir verdad. Y este testimonio también fue tomado en cuenta por la jueza Galetti para dictar el procesamiento sin prisión preventiva de Spinoza. Hay un hecho importante también. Cuando ocurre un episodio de violencia de género, no hay testigos, no hay terceros. Es obvio. Es puertas adentro y se le crea la víctima y eso es lo que marcó la jueza. El 3 de julio de este año, confirmaron el procesamiento por abuso sexual y agregaron el delito de desobediencia. ¿Por qué? Porque eso entiende que Spinoza se comunicó con Rakauskas cuando tenía prohibido hacerlo. Y además hay otro hecho denunciado que es que utilizó fondos de la Municipalidad de La Matanza para hostigar y a través de redes sociales difamar a la víctima haciendo una campaña a través de distintas redes sociales. ¿Por qué? Porque Spinoza tenía la prohibición de acercamiento no solamente físico, sino también de hostigarla a través de medios telemáticos, ya sea e-mails o redes sociales. Redes, claro. Además, bueno, el embargo es irrisorio, 1.500.000 de pesos. Habrá juntado Spinoza para poner ese dinero, sí, ¿no? Exactamente. ¿Por qué Spinoza no queda detenido? Insistimos, dos motivos. Presunción de inocencia, por más que haya violado esa perimetral, mandándole e-mails, utilizando medios de la Municipalidad para hostigar a la víctima, pero no va preso porque no existe riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación, a pesar de ese delito que es desobediencia. La Cámara, en una resolución firmada por los camaristas Juan Esteban Sicharo y Rodolfo Pochillo Argerich, ordenó un plazo de 20 días, esto es el 9 de septiembre, para que se requiera que el caso sea mandado a juicio oral. Estamos ahí, son 20 días hábiles. Como última medida pasó esto, la noticia que se conoció ayer, que la Cámara ordenó que Spinoza sea sometido a un peritaje psicológico. Van a estar peritos de parte y también oficiales. ¿Implica esto que los peritos de parte van a jugar a favor de Spinoza? No, porque un aperito, conozco a las dos personas que van a formar parte de los profesionales que van a entrevistar a Spinoza, tienen mucha trayectoria en la justicia y no van a jugarse el prestigio para favorecer a alguien que está acusado de un delito como es el presunto abuso sexual simple. Una vez que termine el peritaje, Spinoza seguramente van a pedir que Spinoza sea sometido a juicio oral. Como corresponde, y que se haga en el tribunal oral la rendición de las pruebas que se han colectado, tanto en la etapa de la instrucción como las que se vayan sumando, como esta que vos estás mencionando. Exactamente. En una situación la víctima está pasando muy mal. Me imagino. Me parece muy importante que hagamos esto. Y casi como tarea para el hogar te digo, sigamos Insaurralde, que de paso la UIF apeló esta historia de que nuestra amiga Sofía Klerich, y nuestra amiga, digo, para decirlo, ya la conocimos tanto, no blanquee plata, no blanquee los dólares como tal. Y los otros temas como comedores, comunitarios, yo veo un aletargamiento en algunas causas judiciales. La de Insaurralde es, a ver, es el juez, porque el fiscal está trabajando, Sergio Mola, pero la dirección del proceso la tiene el juez Kreplak, juez federal, uno de los jueces federales de Noma de Zamora. Bien. Gracias, Gustavo. Hoy estamos esperando ver qué sucede mañana con la marcha universitaria. Uno de los colegios que depende de la Universidad de Buenos Aires es el Nacional de Buenos Aires, un prestigiosísimo colegio. Carola Suárez, buen día, Nación. Estás ahí, ¿verdad? Gracias.